Hola, bienvenidos a Pasión por Guatemala TV. Es un gusto que nos acompañen como siempre. Acá les presentamos lo mejor del deporte federado de nuestro país. Hola, Majo, ¿cómo estás? Hola, Alan, muy bien. Nosotros también seguimos conociendo las distintas disciplinas deportivas que ustedes pueden practicar en nuestro país, como lo es el boxeo y el esgrima. También les presentaremos nuestros distintos segmentos como Leyendas del Deporte y un resumen completo de lo acontecido en los Juegos Bolivarianos Valle Dupar 2022. Y para empezar, ¿qué te parece si vemos lo que sucedió en la segunda válida de patinaje en el Parque Erick Barrondo? Lo vemos a continuación. La semana pasada en las instalaciones del patinódromo del Parque Erick Barrondo se llevó a cabo la segunda válida nacional de carrera. El evento contó con la participación de más de 200 competidores provenientes de Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Petén, Quetzaltenango, San Marcos, Santa Rosa y Zacapa. Las válidas nacionales de carrera son un filtro directo por medio del cual los 80 mejores patinadores obtendrán su clasificación a los próximos Juegos Nacionales de esta disciplina. Este tipo de eventos también brinda la oportunidad de conocer y evaluar a las futuras estrellas del patinaje que en un futuro no muy lejano estarán representándonos a nivel internacional. Definitivamente tenemos bastante nivel en lo que son las categorías menores. Normalmente nuestros campeonatos centroamericanos los ganamos con categorías menores y categorías mayores. Llevamos siete años consecutivos ganando campeonatos centroamericanos, ganándole a los contrincantes que serían Centroamérica, Costa Rica y El Salvador. El boxeo guatemalteco en los últimos años nos ha regalado grandes alegrías. Es un deporte de combate que requiere mucha agilidad, precisión y fuerza mental y física. Veámoslo a detalle en nuestro segmento Conociendo el Deporte. El boxeo es un deporte de contacto en el que dos rivales luchan utilizando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia arriba. Es uno de los deportes más antiguos de los que se tiene registro. Según el Comité Olímpico Internacional, sus orígenes se remontan a más de 3.000 años antes de Cristo, en el Antiguo Egipto. Curiosamente, los boxeadores ya utilizaban guantes para protegerse durante los combates. Los guantes son una parte fundamental de nuestra indumentaria. Al utilizarlos, protegemos al rival de nuestros golpes. De igual, importante, protegemos nuestras propias manos. El boxeo ha sido parte del programa de los Juegos Olímpicos desde los Juegos de 1904 en San Luis. Desde entonces, los Estados Unidos es el país que más medallas ha ganado con 110 en total. Detrás le siguen Cuba con 67 medallas y el Reino Unido con 53. Por su parte, en Guatemala, el boxeo ha sido un deporte federado desde 1950. Los combates de boxeo se realizan dentro de un cuadrilátero o rin de boxeo. Su tamaño puede variar a un mínimo de 4 metros y 90 centímetros, hasta alcanzar un máximo de 6 metros y 90 centímetros. Los combates de boxeo se dividen en ramos, los cuales tienen 3 minutos de duración. Históricamente, el boxeo era un deporte exclusivamente masculino. No fue sino hasta los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012 que se permitió la participación de las mujeres de manera oficial. Es muy importante diferenciar entre el boxeo profesional y el boxeo olímpico. Para comenzar, en el boxeo olímpico siempre tendremos que utilizar un uniforme de color azul y otro de color rojo. Pero las diferencias entre ambos tipos de boxeo van mucho más allá de la indumentaria. En términos generales, las reglas del boxeo olímpico están diseñadas para proteger la integridad de los boxeadores. Por ello, los combates son mucho más cortos. El sistema de puntuación es diferente, valorando más la precisión de los golpes que la fuerza de los mismos y los referees están mucho más atentos para proteger a los competidores. Además, como su nombre lo dice, el boxeo olímpico es el que se practica en las Olimpiadas. El boxeo es un deporte que fortalece la disciplina y el carácter. Si quieres conocer más, puedes visitar las instalaciones de la Federación Nacional en el primer nivel del Palacio de los Deportes. Estamos muy orgullosos de la participación de cada uno de nuestros atletas en los Juegos Bolivarianos. A continuación, les presentamos un resumen de cada uno de los resultados de la Delegación de Guatemala en Valledupar 2022. Los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 culminaron con la vibrante ceremonia de clausura en la emblemática Plaza Alfonso López, en la que nuestra delegación azul y blanco celebró un total de 48 medallas, 7 oros, 18 platas y 23 bronces que llenaron de orgullo y emoción a todos los guatemaltecos, ubicando a Guatemala en lo más alto. El tiro deportivo aportó 10 medallas, convirtiéndose en la disciplina que más presea sumó al medallero de nuestro país con 3 oros, 5 platas y 2 bronces. Tiro con armas de caza también sumó 1 oro y 4 platas. Karate Do, 2 oros, 3 platas y 2 bronces. Patinaje, 1 oro. Boliche, 2 platas y 3 bronces. Gimnasia rítmica, 1 plata y 2 bronces. Navegación a vela, tiro con arco y golf, 1 plata y 1 bronce cada una. Boxeo, 4 bronces. Squash, 6 bronces. Y natación artística, 1 bronce. Guatemala participó en los Juegos Bolivarianos de Valledupar con 130 atletas, 75 mujeres y 55 hombres. Con este evento se da el primer paso de un camino que tiene como principal objetivo los Juegos Olímpicos de París 2024. Aplaudimos el esfuerzo de nuestros atletas y celebramos con ellos la pasión por Guatemala. La trayectoria deportiva del tirador Sergio Sánchez es única. Múltiple medallista en distintos eventos del ciclo olímpico y ha sido el único atleta guatemalteco en haber participado en unos Juegos Olímpicos en dos distintas disciplinas deportivas. Hoy conoceremos más sobre su historia en nuestro segmento Leyendas del Deporte. Múltiple medallistas en los Juegos Olímpicos de París 2024 Empecé desde muy joven, muy muy joven a los 5 o 6 años con la meta principal del alto rendimiento creo yo desde ese momento era el objetivo. y hoy pues ya estamos arriba de los 50 años, seguimos en otra fase del deporte, pero he pasado por muchas fases en mi vida, he sido dirigente, he sido atleta, he ganado, he perdido, he sido medallista, he estado en Juegos Olímpicos, he estado en todos los aspectos del ciclo olímpico de Guatemala. Como digo, mis más grandes cartas de presentación deberían de ser los cuatro Juegos Olímpicos, la medalla panamericana y medalla de Juegos Centroamericanos y del Caribe también. Y la gran faltante va a ser la medalla olímpica, quién sabe si algún día se pueda, pero todavía, para el tiro todavía estoy joven. La medalla más importante de mi carrera es Guadalajara en el 2011, los Juegos Panamericanos, pero no quiere decir que mi mayor resultado, mi mayor resultado salió tal vez en los Juegos Olímpicos en Atlanta o campeonato mundial en Milán en el 94, o otras competencias donde tuve unos resultados inmensos, pues ser finalista en los Juegos Olímpicos, personalmente no tiene comparación contra los Juegos Panamericanos, el punteo que tiré en ese momento era mucho más alto, o sea, tuve mayores resultados a mayores niveles, pero la medalla más importante debe ser los Juegos de Guadalajara. Creo que sí vamos a recorrer todos los guatemaltecos y casi todos los tiradores del área recuerdan esa celebración de los Juegos de Guadalajara, porque definitivamente llegó tarde, es un símbolo de tenacidad para mí, es un símbolo de constancia. Entré cinco o seis veces a Juegos Panamericanos estando en favorito y nunca pude ganar ese oro. Bueno, gané las platas y los broses que están por ahí, pero al final la relevancia de ese oro que hacía falta llega en un momento tarde en mi carrera, pero con una increíble tirada y una increíble celebración. Esa es una de las cosas más enriquecedoras personalmente para mí, haber participado en varios deportes, no solo, principalmente son los deportes, el pentatlón moderno y el tiro. Como anécdota, casi nadie sabe en qué deporte nací, mi deporte natal es la equitación. Y de ahí me agrando hacia el tiro, pocos años después, muy joven, muy joven empecé. El pilar principal ha sido el tiro, el talento inmenso que Dios me dio lo tengo en el tiro. Claro, los otros deportes también fascinaban, en la equitación, en ese correr, en ese cross country, todas las cosas. Y bueno, pues sí, practiqué en uno de los Juegos Olímpicos, fui en pentatlón moderno. Mi abuelo es parte de mi ADN, el Pato Gómez, conocido en esos tiempos, él fue a los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. Yo creo que yo, desde que ya estaba en la panza de mi mamá, yo ya los Juegos Olímpicos, ya los aritos, ya estaban circulando en mi sangre. Claro, él fue, si no fue él, fue la familia entera la que siempre le han gustado el tiro deportivo por sí. En mi mente es difícil, todavía siento que no me he retirado, todavía sigo compitiendo con todo el auge, a veces en mi bicicleta o a veces corriendo, a veces en todos los deportes que pueda. Siento que no ha sido un retiro definitivo y mi cabeza todavía no ha logrado asimilar eso. Siempre tengo la esperanza de volver a competir, aunque sea con la izquierda y creo que se podría, pero por el momento estamos aquí, gracias a Dios el tiro es bien benevolente y espero que me quede en varios años. Realmente cuando los objetivos son grandes y las medallas no son una gloria, son gloria para mi país, pero para mí son parte de mi carrera, siempre han sido parte de mi carrera. Son el fin, el objetivo, son objetivos cumplidos y siempre hay que seguir adelante. No me siento normal, solo siento que Dios me dio un talento inmenso para el deporte y lo he aprovechado lo mejor que puedo y he hecho lo imposible por exprimirlo. Mi carrera como entrenador, como entrenador nacional y estamos ahora próximos ya a empezar en las competencias grandes y espero que empiece a dar el fruto esto. Pero que he hecho el sacrificio para mantener ese talento o sacar y exprimir ese talento, lo he hecho y lo he hecho por Guatemala. Hace pocos días tuve la oportunidad de estar en el Salón de Armas Jorge de la Rosa, en donde compartí con algunos seleccionados nacionales de Esgrima. Ellos nos enseñaron aspectos fundamentales y básicos en la práctica de este bonito deporte. Los invito a que juntos veamos la siguiente nota. La esgrima es uno de los deportes de combate más explosivos y emocionantes que existen, en donde dos adversarios en una pista y con un arma específica buscan demostrar sus habilidades en ataque y defensa. La esgrima, en nuestro segmento, conociendo el deporte. Con su debida protección y con un arma específica, ya sea una espada, sable o florete, la esgrima se practica en todas partes del mundo y es una disciplina deportiva donde los rivales utilizan reglas y técnicas para hacer de la victoria un arte de defensa y de ataque. Para practicar la esgrima se necesita la indumentaria adecuada, como lo es la careta, el peto, el guante y el arma. La esgrima es practicada por hombres y mujeres de todas las edades sin distinción alguna. El combate se lleva a cabo en una banda estrecha, sobre una pista de 14 metros de largo y 2 metros de ancho. El objetivo del esgrima es tocar la parte válida del cuerpo del rival, para recibir un punto, la cual varía según el arma utilizada. Esta es la espada, esta es la casoleta, el tocado es de punta y la zona válida es todo el cuerpo. Esta es el arma de florete, en el que he tocado es de punta y el área válida es el torso, en el que utilizamos una chaquetilla eléctrica. Este es el arma de sable, el toque es con filo, contrafilo y punta y la superficie válida de un tocado es de la cintura a la cabeza. La esgrima requiere que los deportistas tengan grandes reflejos, una buena coordinación de movimientos, una considerable rapidez y una depurada técnica de ataque y defensa. Hoy conocimos muchos detalles interesantes acerca del esgrima. Si quieres practicar este bonito deporte, puedes acercarte a las instalaciones de la federación que se encuentran ubicadas en la zona 5. En nuestros siguientes programas seguiremos conociendo más de las disciplinas deportivas que se practican en nuestro país. Andrea Widon, raqueta número uno de Guatemala, retó a José Ramos, atleta olímpico de judo, a jugar tenis. Si imaginan cómo le fue a un judoka practicando otro deporte y a Andrea como entrenadora, veámoslo en nuestro segmento Versus. El tenis es uno de los deportes de raqueta más exigentes. Requiere agilidad, rapidez, velocidad y soportar altas temperaturas por horas. Ahora, ¿te imaginas a un atleta olímpico de judo practicando este deporte? ¡Bienvenidos a Versus! Música Música Bueno, el reto más fuerte para José siento yo que va a ser la coordinación de las manos, con el ojo, mucha coordinación, ojos, manos y después el cuerpo. Siento que hace lo más difícil, pero no dudo que lo va a poder lograr. Yo creo que el reto sería el momento de la distancia, de calcularle al momento de pegarle a la pelota, ya que es un poco pequeña y no estoy muy acostumbrado a usar la raqueta. Este va a ser el empuñador de derecha. Y vas a rebotar la pelota hacia abajo, ¿sí? Así. ¿Tal? Vamos a hacerlo rápidamente con la mano izquierda. ¿Vamos? Eso. ¿Vamos? Vamos. Siento y ruedas de M. Eso. Bueno, ahorita vamos a hacer seis golpes de derecha, ya de fondo, y vamos a tratar de usar, tú ya puedes tratar de usar tu fuerza y siempre recordarte de ir hacia la bola. Tengo una buena entrenadora y estoy aprendiendo bastante rápido. Me gusta cómo se siente al momento de pegarle a la pelota y es una experiencia bastante buena, diferente y bonita. Es como que un reto aprender algo nuevo, ¿verdad? Bueno, primero lo quiero felicitar porque la verdad es un reto muy difícil que yo siento asumir un deporte que es totalmente distinto al tuyo y él lo hizo con muchas ganas y la verdad con muy buena actitud, que eso yo lo admiro mucho, entonces estoy muy feliz y que sabe que le puedo dar clases cuando quiera. Una experiencia muy bonita, este versus que hicieron, pues me gustó mucho, me la pasé bastante bien, me divertí jugando y también pues es algo bonito porque uno como que quiere ganar y quiere aprender, bueno, se juega y se tiene una rivalidad. Bueno, pues agradecerle a Andrea por enseñarme, ¿verdad? Y por esta clase y pues, bueno, voy a ver si me paso a tenis en otra ocasión. Yo aquí en Retaría, pues a José Alejandro Barrondo de marcha, lo estoy retando para que vaya a practicar judo y pues que también sienta la diferencia de practicar otro deporte. Nos llena de emoción recordar los logros obtenidos por la delegación en los Juegos Bolivarianos y es muy interesante conocer a detalle más sobre los deportes que se pueden practicar en nuestro país. Majo, hoy conocimos acerca del boxeo, una disciplina deportiva que ha tenido buenos resultados en los últimos años para Guatemala. El esgrima, hay que tener mucha destreza, mucha habilidad para poder tirar y estar en las pistas. Sin duda, aprendimos mucho en el programa de hoy. Sí, porque también conocimos leyendas del deporte y otros segmentos que si ustedes siguen viendo Pasión por Guatemala TV se enterarán de lo mejor del deporte guatemalteco. Y también los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Fue un gusto acompañarlos y nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!